El defensa mexicano Diego Reyes se mostró agradecido por la oportunidad que le brinda a su nuevo equipo el español de Barcelona durante su presentación oficial como nuevo elemento del conjunto catalán. En conferencia de prensa el examericanista dijo que uno de los motivos por los que aceptó la propuesta de los periquitos fueron las palabras de ánimo que su compatriota y ex miembro del equipo Héctor Moreno le habló de la escuadra. El zaguero llegó a préstamo al club español y declaró que decidió jugar en España porque es la mejor competición del mundo además de sentirse preparado ya que ha crecido y madurado mucho en los últimos años. El marcador central también se presentó frente a la afición y medios de comunicación asistentes al RCDE Stadium en donde portó el dorsal número 23 con el que disputará la campaña 2016-2017 en la que será la segunda temporada en la primera división española tras su paso por la Real Sociedad en la campaña 2015-2016. Notimex.